Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe Santa Fe, buenas noches amigos de Vamo León Clasificamos a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y enfrentaremos al Deportivo Cali empezando en el Estadio Nemesio Gamacho del Campín y terminando en el Palmaseca de Cali Noche espectacular de Robinson Zapata que a lo largo del encuentro fue la figura y fue importante en la tanda de los tiros desde los 12 pasos En el Arco Norte conseguimos la clasificación que nos lleva al nuevo sueño de conquistar nuestra segunda Copa Sudamericana Yo creo que estaba esperando este regalo Este regalo es más importante que puedo recibir no solo para mí sino para todo el grupo por lo que significa y obviamente uno como hincha se siente orgulloso de todo este gran grupo Bueno, se va, ¿descansa el equipo? ¿Se siente tranquilo el equipo con lo que se consigue el día de hoy? Claro que sí, es un aire que tomamos muy grande pero lo que tenemos que pasar es la página rápida tenemos que pensar en Cali y el partido más cercano a la Liga en el J Bueno, ¿y qué le dice el profe con las bajas que tenemos en el equipo? ¿Qué se habla antes del partido? No, que dejemos todo en la cancha sabíamos el regal que teníamos al frente que no podíamos ayudar ni en cada pelota y que teníamos que ser victorios y eso sí, hoy se nos dio ¿Cuál es el último mensaje para la hinchada? No, que nos apoyen que este grupo es muy bonito es una familia y con la ayuda de ustedes y nosotros vamos a salir tanto en los estados es una gran felicidad y obviamente es para nuestros hinchas que se lo merecen todo ustedes no saben lo que se vive adentro el sacrificio que hay aquí el sacrificio que hacen los muchachos como se entrenan, como trabajan así que es para nuestra afición y vamos a seguir en el sueño de ganar otra suramericana Sí, lindo marco yo creo que se viven cosas muy intensas adentro del grupo y cuando se viven cosas así creo que estamos para cosas importantes Tengo fe absoluta en este grupo y en el técnico sandinete A los Santa Fe, sí, no podía ser distinto pero tuvimos seis opciones de gol y seguramente si hubiéramos tenido un poquito más de puntería en esas pelotas especialmente de Morelito seguramente hubiéramos ganado en el trámite en los 90 minutos pero bueno, lo importante es que se ganó se ganó además con categoría y hay que felicitar a los muchachos en los penaltis no es fácil en dos fases de penaltis meter los cinco penaltis humanizables cinco penaltis acá y cómo termina la serie Robinson con una categoría infinita Sí, abierta dos equipos que se conocen un técnico que conocemos va a ser muy difícil pero bueno, es positivo no tener viajes no tenerse desgaste importante y es cuartos, ¿no? o sea, es dos brincos más y puedes hacer cosas que ya hicimos en el pasado que quisiéramos repetir Y seguir luchando por la Liga ahí están, también está muy cerca Sí, hoy creo que tenemos un paro de dos semanas de esto y enfocarnos en la Liga tenemos un partido en Río Negro importante que tenemos que ir a ganarlo para seguir peleando Estas son esas victorias que llenan de energía Sí, definitivamente estas victorias te dan la tranquilidad uno, porque obviamente la presión se sentía el partido fue muy largo en tiempo eso hace que la presión crezca entre la gente pero bueno, esto te da la tranquilidad para seguir trabajando saber que hay mucho que mejorar pero hoy creo que el equipo mostró mucha experiencia para jugar este tipo de partidos tuvimos muchas chances claras hay que simplemente estar un poco más concentrado a la hora de finir y creo que no hubiéramos pasado por tanto sufrimiento ojalá la gente pueda tener la responsabilidad de poder llegar a sus casas en paz que no ocurra nada nosotros esto es un juego y ya obviamente uno habla mucho en términos bélicos antes del partido pero esto es un juego y ya y ojalá la gente lo entienda así